Tabasco es tierra de oportunidades y un estado estratégico para detonar el desarrollo del sureste y el país, afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos al participar en la quinta reunión de gobernadores del sur sureste con la Embajada de Estados Unidos que se llevó a cabo en la Ciudad de México. En presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el mandatario estatal, extendió la invitación a todos los empresarios nacionales y extranjeros para que inviertan en Tabasco con las garantías de seguridad y crecimiento que representan los proyectos estratégicos de la refinería Olmeca y el Tren Maya. Tabasco y el sureste, estos siete estados que estamos aquí, somos tierra de oportunidades, hay que aprovecharlas, les vamos a recibir siempre con nuestros abiertos y les vamos a brindar absolutamente toda la facilidad, la seguridad y las garantías que requieran para el desempeño de sus empresas. Durante este encuentro, en el que el gobernador tabasqueño estuvo acompañado por los secretarios de Bienestar, Manuel Sebastián Graniel y de Desarrollo Económico, José Fédrich García Malitz, señaló que en la entidad se desarrolla una de las grandes obras del Gobierno Federal y que impulsa el crecimiento económico. El desarrollo de la refinería, acabamos de visitar, estuvieron Alejandro y Laila con nosotros, les pueden platicar lo que significa, mucha gente aún por desconocimiento cree que es lo mismo que antes, cuando solo se hizo una obra, ahora no. Es impresionante el desarrollo de esta obra donde están trabajando 35.000 personas. En las mesas de trabajo se abordaron los temas, ayudando a las comunidades rurales con oportunidades de negocio y prioridades de conservación en los siete estados del sur sureste y la identificación de un fondo de sustentabilidad y de conservación. Ahí, Carlos Merino destacó que es benéfico al interés de Estados Unidos por conservar el medio ambiente, en donde la entidad ha iniciado trabajos en ello. Me da mucho gusto esta iniciativa que ahora vamos a llamar PROMOSUR, donde se toma en cuenta el cuidado del planeta y que también es algo que es incluso hasta económicamente viable y que se puede aprovechar. En Tawasco, afortunadamente, reconocimos que en los 100 años anteriores se llevó casi total deforestación. Otros de los temas abordados son invirtiendo y creando empleo en Centroamérica y desarrollo de MIPIMES a través de la economía digital, temas prioritarios que atienden el abandono que por muchas décadas sufrió el sureste mexicano y que, a propuesta del gobernador Carlos Manuel Merino, fueron puestos en la mesa. En el encuentro participaron los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y la representación del gobierno de Veracruz, Noticias TVT.